Ok, de acuerdo. Retomando entonces el tema de ayer, el adjetivo, vimos estos ejemplos, ¿no? Que habíamos visto que el adjetivo puede tener unos grados tanto positivo o al mismo tiempo comparativo o también superlativo, dependiendo. Y habíamos visto unos ejemplos de estos tipos, ¿no? De este tipo de estructura. Ahora, vamos a pasar a ver que el comparativo, el grado comparativo del adjetivo, a su vez, tiene otra división, ¿no? Puede ser de tipo de mayoranza o diminoranza o dihuguayanza. O sea, de comparativos de mayoría, de minoría o de igualdad. Va a depender ahí un poco de lo que queramos ir comparando y en con cuál sentido. Entonces, aquí tenemos tres frases, una vez más, que representan estos tres tipos de. No sé si me podrían ayudar con la lectura de la número uno, por favor. Yo, profe. Adelante. Chita del México, es più grande di Roma. Ok. Chita del México, es più grande di Roma. ¿Cómo podríamos traducir esta frase? ¿Cómo podríamos traducir esta frase? ¿La Ciudad de México? Perdón. No, no, no. Adelante, hijita. Gracias, Víctor. ¿La Ciudad de México es más grande que Roma? Exacto. ¿Y se lo esperaban o no? Sí. Roma es muy chiquita, ¿no? Sí, en realidad muchas ciudades de Italia son pequeñas. Pareciera que fueran enormes, pero no. Yo, de hecho, siempre noté, siempre noté. Me parece que Roma te la podrías llegar a ver así, ¿no? Recorrer todo el borde de la ciudad, por así decirlo, en un día. No, porque está chiquita. Bueno, chiquita en el sentido de que no como un pueblito, claro, pero sí está relativamente pequeña en comparación a otras capitales europeas. No, por ejemplo, ya París es enorme, ya es muy grande París. O ya, qué sé yo, por ejemplo, otra capital europea, por ejemplo, Estocolmo, de Suecia, también no es tan grande, pero ya es más larga porque tiene acceso directamente en el mar. Entonces, se puede ver un poco más extensa, por ejemplo. Entonces, es bastante, en comparación al resto de capitales europeas, puede llegar a ser vista como muy pequeña. De hecho. ¿Vale? Sí, porque. Es enorme, entonces es muy, muy enorme. Entonces, sí, la deja muy pequeña Roma, de hecho. Bien, vamos a leer la segunda. Y yo, profe. Adelante. Un taco es menos costoso de una pizza. Un taco es menos costoso de una pizza. ¿Cómo traducimos esta frase? Un taco es más, menos costoso. Digo menos, o más barato, no, menos costoso de una pizza. Menos costoso, más barato. Más barato de una pizza. ¿Cómo podemos traducir? Menos costoso o más barato. Menos costoso o más barato, estaría bien también. Ok, profe, gracias. Yo quiero de las dos, de hecho. Sí, sí, ok. Muy bien. Ajá. Y vamos con la alerta número tres. Yo. Adelante. Mi afilia es tanto inteligente cuanto la tuya. Ok. Mi afilia es tanto inteligente cuanto la tuya. ¿Cómo podríamos traducir? Mi hija es igual de inteligente que la tuya? Sí, sí, sí. Mi hija es igual de inteligente. Es tan inteligente como la tuya también, exacto. También tenemos esa traducción. Ajá. Muy bien. Entonces, es un grado de comparativo de cuál, ¿no? De huayanza en este caso. ¿No? De igualdad. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. ¿Está quedando claro? Tema sencillo. Tutorial. Ay, no digas tema sencillo, Mari Carmen, que ahora resulta ser complejo. Que ya faltan varias cosas. Ay, no, bueno, ok. No he dicho nada, profe. Me retracto. Ok, a ver, vamos a ir viendo. Tenemos entonces esta división. Lo que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos del superlativo. ¿No? El superlativo, este grado del adjetivo también, cuando tiende a ser algo que denota una especie de grado más alto. ¿No? Dependiendo de lo que vemos. El superlativo puede ser un superlativo, un superlativo absoluto, o un superlativo relativo. Absoluto quiere decir que... Absoluto quiere decir que tiene una acepción bastante definida y clara. ¿No? Mientras que relativo es cuando nos da una especie de acepción de no del todo definida. ¿No? Que de repente no puede ser una cosa que... ¿Cómo decir? Lo que puede ser tranquilamente intercambiables. Es que la situación cambia en... A ver, déjenme que no los quiero entreverar. Pero, por ejemplo, si yo digo... A ver, en este momento... En este momento... La situación de la pandemia parece estar siendo controlada. ¿Ok? Ahí tengo una situación que ahora denota en este momento. Si yo digo... No sé. Pasa el tiempo. ¿No? Y yo digo... Ah, la situación ahora está empeoradísima. ¿No? Está más... Está mucho peor que antes. Quiere decir que la situación de la pandemia cambió. ¿No? Entonces, este tipo de... ¿Cómo decir? De cosa que no está del todo definida. Si nosotros la quisiéramos describir con un adjetivo. Pues claramente el adjetivo a utilizar es un adjetivo superlativo de tipo relativo. ¿No? Justamente porque va a tener que ver también la situación de influencia de los otros elementos en la frase o de la condición. Mientras que cuando yo describo un superlativo absoluto, absoluto. Lo que estoy diciendo es algo que ha sido comprobado y que ya no va a cambiar. Por ejemplo. No sé si me deje entender. Sí. Voy a tomar su silencio como un medio sí. Sí, sí, claro, 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 profe. Es que se escuchó un ruido nuevo. Lo siento. Seguramente alguna interferencia. Entonces, yo aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la número uno. El italiano es una lengua dificilísima. Es un ejemplo, ¿eh? Para hacerles ver. Espero que a este punto ya no les parezca tan difícil. No. No, ya no. Ya no. Ok. Entonces, aquí podríamos cambiar el italiano. ¿Qué idioma les parece muy difícil? ¿Cuál lengua se ha parecido la más difícil de verbo? El tedesco. El tedesco. ¿Cuál es la otra? El chinese. El chinese. ¿Voy? El árabe. ¿El árabe? ¿Yaponés? Árabe, perdón. El japonés. ¿Ruso? Ah. Pero miren, miren qué opiniones contrastantes. A ver, personalmente a mí, el idioma chinos me hace el idioma más complejo de todos. Bueno, yo conozco y hablo japonés. Conozco el idioma alemán, pero no lo hablo. Tampoco lo entiendo. Solo lo conozco, lo identifico en sonidos. Y se me hace algo que queriendo y con esfuerzo yo podría llegar a aprender, pero se me hace muy complejo. No sé por qué. Empecé, empecé a estudiarlo, pero se me hace complejo. El árabe se me hace muy complejo, pero un escalón debajo del chino. Entonces, no sé. No sé ustedes, pero yo pondría chino, árabe, alemán, ruso y luego posteriormente el resto. Bueno, bueno, japonés no lo pongo porque ya lo conozco, pero está ahí también entre los cinco más complejos del planeta. Ok, entonces vamos a poner, vamos a ir poniendo acá, no sé, el árabe. Árabe es una lengua dificilísima. O la frase número dos. Tokio es la chica hipopulosa del planeta. La ciudad más poblada del planeta. Tokio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces tenemos aquí, ¿no? Bueno, Tokio tiene casi 14 millones de habitantes. Entonces, no sé cuántas tiene Ciudad de México. Déjeme que lo googleo. Ahora me sale tipo 30. Ah, no. Ah, casi 9 millones, pero este tiene datos del 2015. Así que no sé qué tanto habrá cambiado. Creo que ahorita estará por los 10 millones, capaz. Probablemente. Bueno, quién sabe. También, profe, con tanta gente que ha muerto. Sí, justamente lo pensé, pero no quería sonar eso sensible. Justamente. No, pero es que sí, ha habido un cambio demográfico muy importante en muchos países debido a la pandemia, ¿no? Entonces, quién sabe. Exacto. Pero bueno, así como podíamos decir tanta gente que ha muerto, pues también, tantas veces, este, ¿no? Este, ha habido también mucho movimiento migratorio. Muchas personas han regresado a sus países. No, capaz estaban en México viviendo allí, pero son de otro país. Entonces, capaz fueron a su país y regresaron. Entonces, también un poco de cambio en ese aspecto, ¿no? También. Pero bueno, por el momento sabemos que de todas las ciudades, Tokio es la más poblada. Entonces, tenemos otros dos puntos importantes cuando hablamos del adjetivo. Adjetivo superlativo absoluto o relativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Por el momento, no. No. Todo esto es un poco de teórico, pero ahora vamos a entrar a ver la práctica, si nos da el tiempo, si no ya mañana. Solo la última parte de teoría es la parte de los adjetivos irregulares, ¿no? Porque es necesario tenerlos en cuenta. Yo aquí tengo adjetivos positivos, comparativos y superlativos. Entonces, por ejemplo, el adjetivo buono, su comparativo sería migliore. Y el superlativo sería óptimo. Captivo. Peiore. Bécimo. Grande. Maggiore. Maggiore. Máximo. Bene. Medio. Óptimo. Male. Pello. Pésimo. ¿Ok? Esto, por favor, haganle captura y envíenlo en el grupo, si es posible. Para que lo tengan también allí y podamos irlo hirviendo. Ok. Muchas gracias, Paloma. Bien. Ahora, pongamos manos a la obra. Practicamos un poco esta parte. Y vamos a ir viendo aquí. Vamos a tener que crear frases comparativas. O sea, con el adjetivo comparativo. Dependiendo de la estructura o de lo que querramos decir. Yo aquí tengo elementos como piombo, ferro y el adjetivo pesante. ¿Vale? ¿Cómo vamos a crear la frase en este caso? Aquí nos dice que tenemos que poner una comparación. ¿Cómo creamos una comparación? Regresamos aquí. Piú, di, menos, di, tanto, cuánto. ¿Ok? Cuando hablamos de comparativo. ¿Está claro? Se parece mucho al latín. O la estructura. Perdón, ¿a qué idioma? ¿Latín? Al latín. La de... El rojito, la número tres. La de tanto, cuánto, es igualita. Sí, de hecho. Vamos a ir viendo entonces cómo quedaría aquí. La primera frase me requiere que yo utilice, no vean abajo. Requiere que yo utilice esta estructura de comparación, ¿no? Entre piombo y ferro y decir que una es más de que la otra. Piombo, ¿qué cosa es? Primero, empecemos por el significado. Eso iba a preguntar precisamente. O sea, es un piombo, no solo. Piombo es un elemento. El plomo, exacto. El plomo. ¿Ferro? Hierro. Hierro, muy bien. ¿Y pesante? ¿Pesado? Pesado. Pesado. Entonces, ¿cómo podríamos... Entre el plomo y el hierro, ¿cuál es el más pesado? Perro. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Es ligero, no profe. El plomo es ligero. Sí, debería serlo. Sí. Entonces, ¿es más pesado el ferro? ¿Cómo vamos entonces a estructurar la frase? Podría ser, el plomo es más pesante del plomo. Y el plomo, ¿y el plomo? No, no, aspeta, no, al contrario. El plomo es más pesante. Ah, el ferro es más pesante del plomo. Ok, perfecto. Muy bien. Frase número due. Tenemos la palabra aéreo, treno y el adjetivo veloche. ¿Cómo vamos a hacer? Laéreo, epiu, veloche, de treno. Habría que poner la preposición articulada en este caso. ¿El aéreo, epiu, veloche? ¿Ti treno? No. ¿Del treno? ¿Vale? Sí, del treno La aérea y el più veloce del treno ¿Cómo queda entonces la aérea? La aérea y el più veloce del treno Più veloce ¿Está bien? Gracias, sí Muy bien Ajá, frase número tres Vecchio es viejo, ¿verdad, profe? Así es La nomna, e, fi, vechio, y la mamá Pero Vecchio es el adjetivo, ¿no? Entonces el adjetivo hay que acordarlo en el género Aquí tenemos dos palabras de género femenino Nonna e mamma Por eso queda La nonna es più vecchia de la mamma Ok, perfecto La nonna es più vecchia de la mamma Bien Ok, vamos a ver la número cuatro Tenemos balena, elefante, grosso Grosso es grande Gordo No, gordo es grasso Grasso, gordo Si, si, si L'elefante es più grosso de la balena Ok L'elefante es più grosso de la balena ¿Sei sicura? No A ver la balena La balena ¿A qué o penso si era la balena più grossa del elefante? No lo so Depende del tipo de elefante, del tipo de balena Es que es un elefante Bien alimentado Ojalá Pobres elefantes están falleciendo La balena es più grossa del elefante ¿El elefante? Sí A ver, yo creo que con ambos podría ser ¿No? Pero yo creo Creo yo Que por lo que sé Creo que las ballenas suelen hasta pesar más que los elefantes ¿No? Entonces yo creo que en cuestión de peso Capaz son más las ballenas Desconozco cuántas toneladas pesa cada animal O sea, no so Yo también desconozco de ciencia cierta Pero sí he escuchado siempre como que las ballenas son muy O sea, pueden tener dimensiones mucho más grandes que los elefantes ¿No? Entonces por ende puede empezar mucho más ¿No? Entonces En general hablando Pues podría ser la balena La più grossa Ok Bien Muy bien Vamos a ver la número 5 Zucchero Miele Dolce ¿Lo zucchero? ¿Y el miele? Più Dolce ¿Y el miele? Lo zucchero Es più dolce Del miele Es il miele En italiano Italiano, perdón ¿Y? De género masculino Pero sí es lo zucchero, ¿verdad? Lo zucchero, sí Lo zucchero Y dios Dolce Del miedo Del miele Muy bien Aunque a mí me parece que aquí es un poquito hasta Yo creo que aquí A ver, atención Porque Sucre en miele Pues ¿Cómo hacemos para saber cuál es más dulce? A mí me parecen los dos iguales ¿Qué estructura sería la más adecuada? Según yo Según ustedes, perdón El miele Ajá Es que si en el caso que ambos fueran dulces Al mismo nivel ¿Cómo podríamos escribir? Ah, ok Lo zucchero Es tanto dulce Es tanto dulce Come la miel ¿Cuánto? 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 ¿Zúquero? El miele Ok Lo zucchero Es tanto dulce Cuanto el miele Ah Ok Ok Vamos con el número 6 Tenemos Brasile De Italia Esteso Esteso quiere decir extenso En cuestión de De kilómetros de territorio Entonces ¿Cuánto es? Brasile Il Brasile Recuerden que con los países hay que poner el artículo Il Brasile Es più Estenso Esteso 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 Ajá Del Italia Ok Il Brasile Es più esteso Del Italia Número 7 Poltrona Cedia Cómodo Poltrona ¿Qué cosa es? Como Ay Como un puff Algo así No sé ¿Cómo se llama Esta Sillón Individual Sillón Exacto Sí Sillón Sería lo más adecuado Ajá Ok Vamos a ver Vamos a ver La poltrona Es tanto Cómoda Ajá La poltrona Es tanto cómoda Con ¿Cuánto? Cuánto Ajá La poltrona La poltrona Es più cómoda Es più cómoda De la De la serie ¿Quierro? Ok Ok Bien Y vamos con la 8 La poltrona La poltrona Entonces No tiene mucha Razón De ser aquí Una comparación A no ser que sea articulada ¿No? Como en lo que hemos visto Entonces Di parlare Exacto Sí 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 Ok Entonces Capire Es più Fácil Di parlare Capire Es più fácil Di parlare Aquí Lo tomamos con pinzas Porque Esto solamente Funciona En la En la parte De En la parte De idiomas ¿No? Porque a veces El proceso natural Cuando uno aprende un idioma Es entender Lo primero que haces Es entender La parte Del habla Se desarrolla En segunda instancia O sea Eso es algo natural Por eso siempre les dije Al inicio del curso No se frustren Si es que llegan A terminar a uno Y dicen Pero es que no sé hablar Es completamente normal Es algo Natural Estamos hechos Primero para entender Y luego recién Para expulsar Todo lo que hemos aprendido Entonces Es un proceso natural Toda esa parte Pero como les digo Funciona solamente En ámbito lingüístico Porque el ser humano También Si bien es cierto Está hecho primero Para En cuestión de idiomas Para entender Entendiendo Y luego poder hablar En cuestión de vida social Y vida diaria Está hecho primero Para hablar Y luego entender Esa es La principal Situación Por eso la gente Siempre habla Habla y habla Pero poco entiende ¿No? Por ejemplo La situación ahorita De las vacunas No recuerdo muy bien La situación en México No sé si hay muchos Negacionistas Respecto a las vacunas Pero aquí en Italia Está abundan Abundan en Facebook Las personas que dicen No se vacunen Porque ahí les van a poner Microchips Y les van a controlar El cerebro Y no sé qué Y mil cosas Hasta los aliens Están metidos En sus teorías Entonces la gente Siempre habla Primero habla Y luego entiende Si queremos ponerlo Transformando un poco Allí El asunto Entonces Atención aquí ¿Vale? Por cierto Mi pregunta era Lícita ¿Cómo está la situación De las vacunas Ahora en México? Ya están empezando Con los jóvenes No pero digo No eso sí sabía Digo en cuestión De De Las personas Se la quieren hacer O si también hay Muchos negacionistas Es el mismo tema Es un tema generalizado Como bien has comentado Hay mucha Todavía Controversia Muchas cosas Es que yo entiendo Que uno de repente Diga que hay muy poca Información Lo cual es cierto Hay muy poca información De hecho Porque hay que recordarles Que este virus es nuevo No estamos hablando De la gripe Que se manifestó Hasta cuando estaba Jesucristo vivo No Sino que Estamos hablando De algo relativamente nuevo Entonces sí Hay poca información Pero Pues Ahí depende De cada uno también Pero una cosa Es decir eso Otra cosa Es decir Lo que dicen acá En Italia Que me hacen dar Mucha risa Hay muchas personas Sobre todo La gente anciana A veces no caen Prejuicios Pero es que a veces Siempre son Ellos Que de repente Se dejan llevar Mucho por Las habladurías De bar Las habladurías De la plaza Ahí donde están Sentados con los amigos Y Muchas veces Inventan cosas Entonces por ahí Escuchas al abuelito En el bus Que dice No, no me voy a vacunar Porque ya me dijo Mi amigo No sé Mi amigo De 90 años Que a él Le ha llegado Una noticia Del gobierno El cual Que le acaba De confesar Que ahí Nos están poniendo Microchips Entonces a uno Claramente Ahí te viene La risa automática Porque claramente Pues no creo Que el gobierno Quiera hablarle Al señor Giuseppe De 85 años Y decirle Al oreja Oculto Entonces de repente Son habladurías De esquina Entonces Es mucho Es muy controversial El tema Pero solo Para comentarles Que acá también Hay mucha De esa Mucha situación Y ahora Como les dije Va a haber Una media obligación Una imposición Por parte del gobierno En el cual Todos van a tener Que estar vacunados Si no Te olvidas De vida social Porque restaurantes Te van a pedir Carne de vacunación Gimnasios Todo lugar Cerrado Y abierto Te va a pedir Mostrar lo que acá Llaman el Green Pass Que es una Una especie De como De justificación De haberte vacunado A nivel europeo O sea Puede ser válido En cualquier país De Europa Entonces Todo el mundo Se ha vuelto loco Porque todos los negacionistas Que nunca quisieron vacunarse Ahora no van a poder Ni siquiera ir a trabajar Porque el gobierno Impone esta cosa De que para Poder hacer Continuar Con tu vida normal Tienes que presentar Tu carnet de vacunación Entonces ya verán Ya se pueden imaginar La cantidad de revuelo Que eso ha causado En el país Acá y en toda Europa Porque también Francia Y Alemania La van a ir Y la van a instituir Van a ser los primeros Junto a Italia Y pues ya se verán Aquí en las plazas Llenas de De gente protestando ¿No? Como no me pueden obligar Y bla 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 Y que un poco entiendo El malestar O sea entiendo Que al ser una imposición Uno sienta esta cosa Como que le quitan Tienen el derecho De decidir Pero por otra parte También pienso ¿No? Que justamente Muchos negacionistas Pues al negar Que siquiera existe El virus Lo siguen Se no usan mascarilla Y se contagian Y lo siguen contagiando Entonces Es un círculo De nunca acabar Si lo ponemos Desde ese punto de vista ¿No? Entonces es muy complejo Muy muy complejo Entonces no sé Qué va a pasar Perdón En Estados Unidos Ya es obligatorio Que tengas la vacuna Ya es de ley Que deben de estar vacunados Propios Si no No puedes entrar al país O no puedes estar ahí Entonces No es lo mismo Que está pasando acá Lo mismo que va a pasar acá Por eso Aquí yo les hablo Les digo de esto Pero estoy con mucha preocupación Porque no sé si los comenté Lo que me ha pasado O sea que Mientras estaba en México Se me venció Mi tarjeta sanitaria italiana Entonces la tenía que renovar Pero no la pude renovar Porque estaba allá Y como es personal El trámite Entonces yo ahora regresé Y ya tengo mi vacuna Programada Para el primero Para el domingo Pero no puedo presentarme Si no tengo mi tarjeta sanitaria Actualizada Yo tengo una vencida Entonces tramité una rápidamente Apenas llegué Y acá en Italia Te la envían por correo A tu casa O sea no te la dan En ventanilla Entonces Estoy esperando que llegue No llega No sé si va a llegar a tiempo Y justamente Uno de los Del punto que va a imponer El gobierno Es que Si no tienes el Green Pass Con las dos vacunas Pues tampoco vas a poder salir del país Y pues yo Yo planeo Planeaba regresar a México A más tardar Inicios de septiembre Entonces puede que mis planes Cambien Por esta situación No porque hasta que ya no tenga Las dos vacunas No me van a dejar salir de Europa Entonces es Es un poco tedioso También desde ese punto de vista Pero esperemos Pues que todo salga bien Ya luego les voy a ir Chismeando de mi vida íntima Que llegue a tiempo Tu Ojalá Sí, sí, sí Ojalá Bueno Ahora sí los dejo Espero que Tengan un bonito día Mañana continuamos Con los ejercicios Del adjetivo Y duda que surja Por favor No olviden Que me pueden consultar ¿Vale? Nos vemos mañana Adomani Ok Adomani Chao 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 Gracias.